Estamos con Karina Nogarese, Susana Mangana, Francisco Feig y Gabriel Mazarovich. Ahora con un tema más del panorama nacional, después salimos de fronteras. El presidente José Mujica criticó ayer a los sectores de la oposición que están rechazando el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual, o ley de medios, que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento en las últimas semanas. Hablando en su audición en Radio Uruguay, del Sodre, Mujica dijo que el texto ha sido recibido con ataques que se manifestaron antes de que fuera tratado en la comisión parlamentaria correspondiente. Se anuncia la voluntad política de tratar de derogarlo sin tener ni siquiera la idea concreta de lo que va a salir, continuó diciendo Mujica. Quienes asumen esa actitud, dijo, son algunos de los mismos que hace unos años concedían ondas de radio a sus correligionarios así nomás, a dedo, sin vuelta. También, en su recopilación de antecedentes del pasado, recordó cuando en el gobierno del Partido Nacional, el entonces presidente de la calle, le canceló el permiso a la radio que administraba, Mujica junto al MLN, CX44. Enfatizó que los que hoy rechazan el proyecto son algunos de aquellos que cuando nos tocó dirigir una radio nos quitaron la onda y no nos dieron ni siquiera una mínima audiencia para poder plantear nuestras quejas, no para negociar, sino por mínimo respeto republicano escuchar. Como producto de esa enajenación, dijo, fueron despedidas decenas de personas, algunos viejos trabajadores de los medios, hubo que hacer frente a dolorosos despidos, vender la casa donde habíamos nacido, que nos había dejado nuestra madre, para hacer frente a semejante desafío de pagar en regla los despidos. Pero acá se puede discutir, todo se puede discutir y todo se puede negociar. Y en definitiva se pueden poner organismos que sean independientes, pero no esa actitud serril, demagógica, de quienes han pisoteado y han manejado la cuestión, sobre todo de las ondas de radio, con un criterio tan libérrimo que es justa, y ahora engola la voz. Por eso es bueno en la vida tener un poco de memoria. Bueno, como vieron, este nuevo capítulo del debate a propósito del proyecto de ley de medios. Mujica, el problema que tienes es que plantear las cosas con un tono, que a veces esconde lo que quiere decir, que en este caso yo creo que tiene razón, con otras cosas mucho más polémicas. A ver, me explico. Dos apuntes. Para poder entender todo esto, hay que leer el proyecto de ley de medios audiovisuales, que es un proyecto larguísimo. Yo intenté terminarlo, pero por lo menos me leí todos los subtítulos y todas las primeras explicaciones. Y la verdad es que uno no encuentra a primera vista, y yo tampoco soy un abogado, pero no encuentro ninguna amenaza a la democracia en este proyecto de ley. Es más, veo que se afirman, después vemos los numerales, que se afirman conceptos de democracia y de libertad de información y demás. Donde hay específicas regulaciones es en temas de publicidad y no es novedad. 15 minutos por hora era una regulación que se suponía que existía, simplemente que no se cumplía. Y alguna otra cosa más. Entonces, yo sí puedo entender el malestar de Mujica cuando la oposición sale a hablar genéricamente, no la oposición, el Partido Nacional en particular, sale a hablar genéricamente de que esta ley atenta contra la democracia y no da ningún detalle. Yo me leí todas las declaraciones del Partido Nacional y no encuentro detalles donde me digan cómo se amenaza la democracia con esto. No quiero decir que este sea el mejor proyecto. Y además, este proyecto pasa por el Parlamento, o sea que la discusión se va a dar y cada uno tendrá su espacio para criticarlo y para debatirlo. Me parece que es un mal ejercicio de la oposición. ¿Otros comentarios? Bueno, yo creo que este es un proyecto muy largo, 183 artículos, 13 capítulos. De esos 183 artículos, hay solo 5 artículos que regulan contenido. 5, 4 son sobre la niñez y 1 sobre la discriminación. Después no hay más regulación de contenido, no es una ley de regulación de contenido. Ojo, a mí me gustaría que hubiera regulado más, pero en realidad la discusión del gobierno lo plantea en esos terrenos, no es una ley en ese sentido. Y apunta, creo yo, que me parece muy importante, a, tímidamente, pero es un avance muy importante, a limitar la concentración de los medios de comunicación en Uruguay, que efectivamente, como dice Mujica, tenemos un sistema de servicios audiovisuales privado, concentrado, comercial, extranjerizado, que no se ha dado por un sistema transparente las adjudicaciones. Nadie que tenga hoy una frecuencia de radio o de televisión compitió con nadie, fue evaluado por nadie, discutió sobre todo en particular. Con la televisión parece que nosotros tenemos un himno, una bandera, la flor nacional que es el saibu y tres canales de televisión abierta, punto. Entonces, aquí hay un debate bien interesante, vamos a terminar por lo menos la televisión con diez canales, vamos a pasar de que el 75% de la televisión abierta es privada y comercial a que el 50% de la televisión abierta sea privada y comercial, y si lo miramos en términos del oligopolio, vamos a pasar de que tenga el 75% a que tenga el 30%. Pero plantear esta ley en esos términos es una confusión, porque la ley está regulando otra cantidad de cosas que no necesariamente tienen que ver con la TV digital, yo creo que se han confundido estos dos aspectos, pero no deberían confundirlo porque deberían ser independientes. Pero el principal aporte de la ley es regular contra la concentración y establecer mecanismos de transparencia en la adjudicación, eso es uno de los principales. No tiene nada que ver con el tema de la regulación de contenido, en realidad, esta ley, y no atenta en ningún sentido con el tema de la libertad de expresión. A mí me parece que estaría bueno que se leyera el proyecto, que obviamente es mejorable, tiene un montón de defectos y de problemas, uno de ellos es el organismo regulador y darle más grado de independencia, otro es el fortalecimiento del sistema de medios públicos y cómo se establece. Del ombudsman. Y el ombudsman para los medios. Además, a texto expreso establece la libertad editorial que no haya censura previa ni del Estado ni de los medios con los periodistas. O sea, un medio en realidad podría basarse en esta ley para decir, están yendo contra mi derecho. También se podría haber basado en la Constitución, no digo que estos derechos ya no existieran. Y termino con esta primera intervención, porque además yo la trabajé mucho, llevo 86 charlas sobre el tema ley de medios de comunicación en los últimos dos años. 86. Contadas, además, recorriendo todo el país. Y voy a seguir haciéndola. Pero digo, además tiene un elemento central. Deroga un decreto de la dictadura, que es el que rige hoy, del año 76, que es el que rige, 77, que rige hoy todo. Que tiene ocho artículos. Que además de su origen espurio, está absolutamente superado por la vida. O sea, no contempla nada de la nueva tecnología. O sea, por las dos razones hay que derogarlo y no se había hecho hasta ahora. Pancho. Hay dos formas de encarar este asunto. Una es concentrarse, como se han hecho hasta ahora, en el tema de la ley de medios. Y si tiene razón o no el presidente, en el fondo de las cosas que dice el presidente. Eso yo creo que es un debate gigante, que no nos va a dar los minutos. Por supuesto que no estoy de acuerdo en algunas de las cosas que ha dicho Gabriel. Yo creo que efectivamente, además, hay un problema de fondo, que es quién custodia a los custodios. Es decir, se establece aquí una lógica de contralor en cuanto a discriminación y un montón de cosas, que es un problema en sí, de por sí, gravísimo, que yo creo que tiene en germen un problema de libertad de prensa, pero que de todas formas no hace a toda la prensa, porque solamente la televisión y la radio. Entonces allí es un campo gigante de discusión. Ese es un punto importante a aclarar y a subrayar antes de seguir. El proyecto regula los servicios de comunicación audiovisuales electrónicos, digamos, los que dependen de licencias concedidas por el Estado. No los de Internet, por ejemplo. No tiene nada que ver con Internet, y esa es una discusión, si habría o no que incursionar en ese terreno, pero sobre todo no tiene nada que ver con la prensa, ¿no? Los diarios, los semanarios, las revistas no están incluidos para nada en esta ley. Por eso es que a veces se confunde, para mí se confunde, perdóname, solo un segundo, se confunde mucho con Argentina. La ley de medios de Argentina es totalmente diferente. Creo que el nombre a veces no, por suerte, pero el nombre a veces no hace se confundir con la ley de medios muy restrictivas como la Argentina o la de Ecuador. Entonces, justamente, eso es un campo de debate muy amplio que abre el presidente en su discusión, o en su planteo, que yo preferiría no entrar por todas estas complejidades que estoy mencionando. Y lo otro es la forma del debate político que reclama el presidente y los antecedentes que fija el presidente para pedir ese reclamo. Yo creo que allí hay que empezar a sincerarse un poco. Y el presidente sabe que no está siendo ni justo, ni franco, ni verdadero. Primero, la forma que ha tenido en todos estos años el Frente Amplio de tratar las leyes en el Parlamento cuando tiene mayoría absoluta, no es una forma que permita pensar que va a haber un campo de debate en donde se va a tener en cuenta lo que opine la otra parte del país. Y eso es algo que ha sido una regla general que alguno me podrá decir bueno, sí, pero mirá que hubo alguna excepción. Por supuesto, por ejemplo, en la ley que acabamos de mencionar hace un rato atrás participó, y lo dije yo, un diputado importante del Partido Independiente. Perfecto. Pero esa es una excepción, no es la regla. La regla ha sido se debate internamente dentro del Frente Amplio y se llegan las mayorías. Porque además se tienen las mayorías para eso. Ese caso que tú estás mencionando, el de la ley de despenalización del aborto, llevó a un acuerdo extra a Frente Amplio porque los votos del Frente Amplio no alcanzaban. Porque hubo uno que faltó de salto, efectivamente, el diputado de Salto del Frente Amplio. Pero si no, no necesariamente se hubiera llegado a ese acuerdo porque no se lo precisaba. No es un tema de entrar a deslegitimar ese mecanismo, es un mecanismo que tiene la mayoría y lo trabaja así. Pero entonces, desde la otra parte, cuando estamos además a un año de las elecciones, perfectamente se puede plantear si el gran debate político que hay por delante es si efectivamente hay o no mayoría parlamentaria para el próximo gobierno, se puede estar generando desde el punto de vista político un acuerdo de todo lo que no es Frente Amplio en un sentido de decir, bueno, nosotros estamos en contra de este proyecto, un proyecto que, por supuesto, como bien dice el presidente, todavía no ha sido tratado, pero que también omite el presidente en decir que él dijo expresamente que no quería que se hiciera una ley en este sentido y cambió su palabra, como cambió su palabra nuevamente también en estos años con relación a la ley de caducidad que prometió específicamente que iba a hacer caso a lo que había dicho el pueblo entre octubre y noviembre y dejó hacer a su fuerza política para anular la ley de caducidad, es decir, es un presidente que no cumple con su palabra empeñada y es un tema muy grave desde el punto de vista político esto, entonces salir a decirle a la oposición, me parece que son serriles demagógicos cuando están planteando una oposición franca a un proyecto de ley que todavía no se ha negociado, uno, no hay mecanismos estructurados para este año políticamente hablando como para que se negocie el fondo del asunto, dos, efectivamente la oposición puede perfectamente legítimamente plantear a este proyecto le decimos que no, son formas de actuar, ahora, si además de eso y creo que las dos son legítimas, el presidente puede perfectamente impulsar algo y cambiar de idea pero también tiene que dejar que la oposición ante ese proyecto diga nosotros no estamos de acuerdo y lo segundo, me parece que con esto de Amodio y de los distintos antecedentes creo que los tupamanos de una buena vez por todas estaría bueno que se sinceraran un poco y dejaran de mentir sistemáticamente, ¿no? lo que está diciendo el presidente en torno a la década del 90 es una mentira que él sabe que es mentira en torno a la libertad de prensa él sabe que en la década del 90 se respetó la libertad de prensa por supuesto que hay matices en esa década del 90 hay dos gobiernos distintos y lo podemos discutir si quieren en alguna oportunidad pero no puede decir el presidente que aquí se actuó sin libertad de prensa en la década del 90 lo cual no quiere decir que haya que estar de acuerdo con la forma en la que se adjudicaron las radios que lo digo claramente yo estoy en contra de esa forma a dedo que él señala pero de ahí a que no haya libertad de prensa o de ahí a que se haga la víctima porque se le cerró la radio panamericana cuando estaba dando manija como después salió Zabalza a decir que había un ómnibus cargado de cóctel molotov para un baño de sangre en el filtro calma, ¿no? me parece que hay que decir todas las cosas como son no vamos no quiero entrar en el filtro porque entonces es otro debate enorme como de la ley esta depende de Dios pero basta de las mentiras sistemáticas de los tupamaros la verdad que me cansan sobre el tema de fondo el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual tenemos que seguir discutiendo en estas tartulias y en otros espacios del programa pero me quedé con la aclaración pendiente o un agregado pendiente a raíz de algo que señalaba hace un rato Karina ella decía que la ley tiene el proyecto tiene una cantidad de disposiciones que promueven y aseguran la libertad de expresión que justamente van por el lado de rechazar cualquier posibilidad de censura o favores o discriminación a los medios según sus posiciones editoriales etcétera eso es correcto lo que pasa es que también tiene algunas otras disposiciones que parecería que contradicen eso o que en parte lo contradicen y anoto nada más que esto para charlarlo otro día el artículo 16 en esa enumeración a la que aludía recién Karina dice libertad editorial los titulares de servicios de comunicación audiovisual tienen derecho a la libertad editorial lo cual incluye la determinación y libre selección de contenidos producción y emisión de la programación hasta ahí va todo bárbaro y luego agrega coma de conformidad a las obligaciones como servicio de interés público son inherentes a la comunicación audiovisual y a los fines y principios de esta ley es que eso lo define el principio y eso está definido antes y ahí es donde aparece el entrevero porque entre los principios y fines de la prestación de los servicios de comunicación audiovisual por ejemplo aparece difusión y promoción de la identidad nacional así como de la pluralidad y diversidad cultural del Uruguay o dice ejercicio del derecho a la libre expresión de informaciones y opiniones garantía del derecho de las personas a acceder a una pluralidad de informaciones y opiniones facilitación del debate democrático y promoción de la participación democrática en los asuntos públicos que son todos principios que creo que todos compartimos pero la pregunta es quién va a controlar después y cómo va a controlarse que eso se esté cumpliendo en cada uno de los medios de lo que estaba hablando Pancho eso es lo que me parece que es más débil como siempre los organismos de contralor pero la misma pregunta no la podríamos hacer con respecto a la URCE a la URCE a todos los organismos de contralor lo que pasa es que aquí justamente se crea un organismo el Consejo Nacional de Comunicación que entre otras cosas se va a ocupar de esto y la pregunta es en base a qué criterios quién custodia los custodios estamos empezando con esta difusión yo lo que quiero decir es que me parece exagerada la forma que lo presenta Mujica pero exagerada la forma en que sale la oposición a protestar contra esto con los elementos que tenemos hasta ahora capaz que esto después se desvirtúa lo que yo estoy acotando acá es que ahí en este en este sector del proyecto que yo acabo de comentar aparecen riesgos riesgos de condicionamiento a los contenidos riesgos por supuesto que esto habría que discutirlo en el Parlamento y de cualquier manera lo que ha pasado esto es lo que habría que corregir y mejorar en el Parlamento ¿ustedes piensan que cuna del capitalismo Estados Unidos los medios son absolutamente libres de hacer lo que quieren tienen una revaluación mucho más estricta que esta en cuanto por ejemplo a la cantidad de publicidad qué tipo de contenidos cuánto de producción nacional o no cuánto tienen que dedicarle a la cultura nos guste o no nos guste esas son frecuencias públicas que por lo tanto tienen regulación esto sucede en España sucede en todos lados donde no sucediera acá yo lo que veo es que muchas de las cosas que allí se definen vienen a definir algo que debería suceder a mí no me gusta que los programas empiecen tarde y está bien que te digan que tienen 10 minutos de plazo digamos a mí no me gusta que me pongan 30 minutos de publicidad a mí y a los espectadores me parece en general entonces yo lo que veo hasta ahora son cosas aparentemente razonables estoy de acuerdo que hay que definir una cantidad de cosas que quedan un poco en el limbo Gabriel fuera de micrófonos tú estabas diciendo que te quedó algo importante por agregar que pese a que hacías esa defensa así frontal y muy contundente del proyecto de ley también estás de acuerdo en que hay algunos aspectos que deben mejorarse y algo en particular que tiene que ver con lo que comentábamos recién ¿por qué? obviamente es un proyecto mejorable hay que discutirlo y en sentido yo planteaba alguno un tema específico por ejemplo tiene que ver con el tema del organismo que se crea para controlar del consejo honorario que en mi punto de vista y no solo el mío es el de la licenciatura de comunicación de la universidad de la república de la universidad católica de sectores de la sociedad civil hay una hay un este mucha gente que trabajó sobre esto te debería ser absolutamente independiente o sea primero se crea un consejo que hoy no hay y eso es positivo tiene partes de los que se designan que son independientes pero tiene algunos que son designados por el poder ejecutivo y a mi me parece y creo que le parece a un montón de gente que eso no debería ser así ese es un punto importante ese es un punto importante que eso no debería Gracias.